¡Suscríbete al canal! Cuando custodiaba una persona detenida, para ello está con nosotros Pablo Castillo, para que nos pueda indicar sobre este aspecto. Gracias Marvin, muy buenas tardes a todos los televidentes. Efectivamente es un oficio que se ha girado por parte de la sección de personal de la Comisaría 51, con sede en Cobán, Altavera Paz. En virtud de que el agente de Policía Nacional Civil, Simeón Reyes Ortiz Ispatac, tenía bajo su responsabilidad la custodia de un reo que estaba guardando prisión por el delito de violencia contra la mujer. Sin embargo, aparentemente lo que se ha informado preliminarmente es que el reo se dio a la fuga, para lo cual el agente de policía salió en persecución del mismo y ya no se tuvo conocimiento de ninguna de las dos personas, por lo cual se activó una localización a nivel nacional por parte de la institución encargada de esa seguridad, que era la Comisaría Departamental 51 en Cobán, Altavera Paz. Este trabajo de investigación criminal ya ha empezado y también la Inspectoría General para la localización del agente Simeón Reyes Ortiz Ispatac, que tenía bajo su custodia a este reo. Él ha cometido el delito de infidelidad de custodia y la ley enmarca que cualquier agente o miembro del sistema penitenciario que permita la fuga de una persona, pues es detenido inmediatamente. Es una hipótesis preliminar, sin embargo, estaremos ampliando la información conforme nuestras unidades de investigación criminal y de inteligencia policial, pues logren la ubicación de las dos personas, tanto del reo como del agente de policía. ¿No se ha dado el nombre de la persona que se fugó para poder detenerla o personas que la hayan visto? Sí, efectivamente, se trata del detenido Juan Alfredo Schollcock. Él estaba detenido por el delito de violencia contra la mujer y cualquier persona que tenga información de la gente o de esta persona que ha evadido la justicia, pues puede proporcionarla a la Policía Nacional Civil al teléfono 110, mientras que nuestras unidades de investigación, pues como he mencionado, ya están activadas en este tema para poder localizar a ambas personas. Muchas gracias, oficial, ya escribieron a Pablo Castillo en cuanto a este tema. Él ha indicado que ya está en la vista tanto de la gente, de la Policía Nacional Civil, así como de esta persona que se dio a la fuga. Imágenes de David Zacarías, don Arvin García. Buenas tardes. Buenas tardes, Marvin. Gracias por brindarnos esta información y a Pablo Castillo plantearnos los detalles. estaremos al pendiente de más.